... Una manga de ladrones del primer hasta el último. Soy una persona que se ha habido asumir responsabilidades a lo largo de mi vida. También sé que es propio de los seres humanos equivocarnos. Y también sé que es propio de los seres humanos con dignidad cuando cometemos un error reconocerlo y disculparnos. Disculparme ante usted, disculparme ante el pueblo argentino.